Música Como estan todos tenemos nuevo video Nuevo video review El dia de hoy vamos a hablar sobre el superhuman De Alpha Lion Vamos Vamos a ver Muy bien El video review del dia de hoy se trata de Ni mas ni menos que del superhuman Pre-workout De laboratorios Alpha Lion Oh yeah Si es que se habla muy Buenas cosas sobre Este pinche Pre-workout Que pega bastante Que trae Muchisima dosis Para ser uno de los entrenamientos Mas fuertes Que hay ahorita en el mercado Duda alguna por todos los inestes Que trae Por todos los inestes que trae Esta tabla de metal Fácilmente se puede poner en los top 3 De los entrenamientos Mas fuertes que hay ahorita Y no solamente se enfocan en energía Se enfocan también En resistencia Se enfocan también en bombeo Pero me estoy adelantando muchísimo A todo esto Como cualquier review Te voy a decir la tabla de metal Cuáles son sus ingredientes Y cuál es el funcionamiento De cada uno de ellos Cuántos servicios trae Cuáles son sus sabores Cuál es el mejor sabor Que también se disuelve Ni te shaker No ni te shaker Y al final te voy a decir El costo-beneficio Vale la pena realmente Invertir tu dinero En este Superhuman De Alpha Lion O nos quedamos con cualquier otro Pre-workout De mercado Producción Dividen a esta pinche pantalla A ver De un inicio nos ponen 21 servicios Pero ojo aquí La compañía Nos está diciendo Que mezclemos Dos scoops O sea que Es una locura Es una locura Para alcanzar Esos niveles Que te voy a decir De un inicio En la tabla de metal Es Rabondeándolo A dos scoops Voy a ir Más adelante A esta cuestión Pero De un inicio te digo Que Yo comenzaría Con uno Nada más Con uno Para que vayas viendo Todo lo que trae Tenemos sodio Tenemos vitamina B12 Tenemos niacina De ahí No hay ningún problema Lo vemos constante En los pre-workouts Pero después tenemos Un Superhuman Energy and Focus Matrix Nos ponen dos tipos De cafeína Cafeína Hanidros Con 300 miligramos Y tenemos De cafeína Malad Con 100 miligramos Estamos hablando De 4 hasta 5 Tazas de café Ojo Con la porción De 2 scoops Después tenemos En el metil Tiramina Un neurotransmisor 75 miligramos Y la teobrimina Otoneurotransmisor Con 100 miligramos Que esto Hacen una energía Y enfoque Tenemos Energía Por la cafeína Y tenemos Dos agentes Que nos van a hacer Neurotransmisores Para tener un enfoque Brutal En el gimnasio Por las cantidades Lo veo bien Pero Divídelo Porque estamos hablando De Por servicio Por servicio Son 12 scoops Después tenemos Un superhuman Pump And performance Matrix Entonces tenemos Ya energía Ahora tenemos El bombeo La citrulina 7 mil miligramos El pinche bombeo Va a ser una locura Dejando en segundo lugar La cafeína Lo pondría Como un Oxido Nétrico Brutal Va a estar El bombeo Y la vascularidad Brutal Después tenemos Teorina Con 1000 miligramos Y nos ponen Con el inositol Arginine Que viene siendo Más bombeo Absorber toda su humedad Que se fallan los músculos Que salten esas venas Con 750 miligramos Y ya agregaron Aquí algo Que no entendí mucho Ellos lo ponen Como S7 Pero trae Green coffee bean Green tree Yo lo pondría Esto Esto yo lo pondría Arriba Donde está la energía Donde está la resistencia Porque si Lo ponen como un performance Como un rendimiento Te están agregando Un poquito más De energía Con estos extractos De té verde De green coffee bean De turmeric Pero Lo pondría yo En el área De la energía Después tenemos Un área de resistencia El superhuman Strength Matrix Beta alanina 3200 miligramos Está perfecto Una vez más Vuelvo a decir Las cantidades Están perfectas Pero estamos hablando De dos scoops Betaína Más resistencia 2500 miligramos Vas a tener un performance En el gimnasio Brutal Muy bueno Después tenemos El anti crash ¿Cuál es la función De la L-teanina? Que este pre-workout No crashees O sea que Que a la media hora Que estás en el gimnasio Ya no sientes El efecto del pre-workout Y digas Que mierda Del pre-workout Me acabo de tomar Y ya no lo vuelvas a tomar La L-teanina Con 350 miligramos Va a evitar eso O sea que incluso El pre-workout Lo sientas Hasta una hora Después De terminar Tu rutina Que sientes El bombeo Todas las venas Saltadas Entonces la L-teanina Nos va a ayudar Muchísimo Por último Tenemos el Superhuman Absorption Matrix ¿Qué va a ser Esta combinación Que te voy a decir Ahorita? Que todos estos Ingredientes Se absorben De manera Brutal Y es la primera vez Que lo veo En un pre-workout Lo he visto En un multivitamínico Claro Lo utilizan muchísimo Los multivitamínicos Pero nunca En un pre-workout Y me agredeo Panax Aquí lo ponen Como el Astra Gym Pero viene siendo El Panax Root Lo utilizan mucho En los multivitamínicos Para que su absorción Sea mucho más rápida No la orine Lo ponen El Panax Root Para que sea una absorción Brutal Muchísimo más rápida Y al último Ponen un Black Pepper Para que haya Que todo esté bien Que todo sea Este funcionando De manera perfecta Un poquito de efecto De termogénico En los demasiados 5 miligramos Pero grandes rasgos Esta es toda La toda De manera Es una gran tabla Nutrimental Pero Es con dos Scores Situation Cuáles son los sabores Y cuál es el mejor sabor Entre sabores Vienen Hulk Youth Vienen Unicorn Youth Y vienen Orange Game Sickle Las que más me gustaron Fueron el juguito De Hulk El juguito de Hulk Y el sabor unicornio El de naranja La verdad No me gustó para nada Pero esos dos Son sabores deliciosos Son muy dulces Hay que decirlo así Son sabores muy muy dulces Pero que cumplen Están perfectos De Shotgun O disfrutarlo Con poquita agua Son sabores bastante Bastante ricos Situation Que también se suelve Este Pre-workout Disolvió Muy bien No batallé Nada Pasó perfectamente La prueba del vaso En la cuchara No hubo una sensación Insalada en la garganta Incluso a la hora del Shotgun Estuvo perfecto Pero como siempre te lo digo Si requieres Y si tienes Un shaker Úsalo Shaker requerido Situación Cuáles son los efectos De este superhuman A grandes rasgos Es un pre-workout Bastante fuerte Por los ingredientes Que te acabo De decir Obviamente Estamos hablando Por dos scoops Están hablando De casi casi Con la combinación De las cafeinas Estamos hablando De cuatro o cinco Tazas de café Lo cual ya lo hace Un pre-workout Tenemos neurotransmisores A recalcar La cuestión Del bombeo Esto es a cuestión De recalcar Bombeo Y vasculia Es brutal La sientes De inmediato Mientras estás entrenando Si la energía Es un factor importante Inclusive Con un solo scoop La sientes Al factor de resistencia Lo cual me gustó Bastante La cuestión De la absorción Inmediata Que tiene Este pre-workout O sea que Lo sientes de inmediato Es inmediato No necesitas Para darte 15-20 minutos El efecto El efecto Es muy Muy rápido Lo sientes muy rápido Con este superhuman Trae cosas Muy muy buenas En cuestiones de sabores Me gustó El hot juice Me gustó bastante El león unicorn También está Bastante Bastante Rico Son sabores Muy dulces No hacen Un pre-workout Yo lo pondría Para una persona Intermedia Que ya ha utilizado Otros pre-entrenamientos Y está buscando Un nuevo reto En cuanto a pre-workouts O de un avanzado Porque estamos hablando De que si se toman Dos scoops De este superhuman Carajo hermano Lo pongo en el top 3 De los pre-workouts Más fuertes Que hay ahorita En el mercado Porque su sensación Es bárbara Su sensación Es bárbara Es un pre-entrenamiento Muy completo Es muy completo Lo único Que no me gustó Fue Me hubiera gustado Mejor ahí 42 servicios Y que te digan Puedes utilizar De un Como siempre Comienza con uno Puedes subirle a dos Y así Pero De un inicio Si alguien No se da cuenta Que es Dos scoops Si ve 21 servicios Agarren el bote Y lo mandan A la chingada O sea Realmente dicen No voy a pagar esto Por 21 servicios Pero Lo vuelvo a decir Con un solo scoop Tienes bro Es un muy Buen Pre-workout Es bastante fuerte Es una joyita Que estaba ahí Que estaba ahí Y Realmente Te va a dar Con todo bro Por todo lo que te acabo de decir Le voy a tener que dar Un down top stop Tiene todo bro Ya dije todo No te olvides de cualquier duda Cualquier pregunta Sobre este u otro suplemento Boom Aquí está mi correo Si te gustó este video Yo sé que te encantó este video Regálame un like En la sección de información Que se encuentra aquí abajo Muchas gracias Comparte este video En todas tus redes sociales En Facebook En Twitter En Instagram Además en TikTok Ya estamos en TikTok Compártelo ahí En este momento Activa la campana Notificaciones Que se encuentra A un lado del botón de suscripción Le das click ahí No te vas a poder Perder de ninguno De los videos Reviews Top 5 Podcast Y demás que tiene Para ofrecerte El Doctor Situation Todo esto fue un consejo Y nos vemos En la siguiente Pro